Con fe Audio 15 estará el día sábado 28 Prepárense sábado 28 en el terminal pesquero de La Pistonia Y con los chibonos de La Cumbia Jorge Díaz Sabor Sampito feliz Cumbiaño Yo en el escenario Chúpate la planta Chúpate la planta Enric Diego Chino Sampito Vida la chichera No te quise tocar Vida la gloria Que se recuerda A la que se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor A la que se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor Sampito Salud María San Marcos Audio 15 Siempre con pinta Producción A la que se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor Y a la que se fue Por otro me dejó Me quedé solito Con este gran dolor Para el gran éxito Para el gran éxito De nuestra cumbia peruana Con los mejores exponentes El día de hoy Con grandes amigos Grandes amigos de Gran Zapito En Zonomástico Felicidades Zapito Para ti maestro Aquí está Una canción Un tema musical Para mi amigo Chagua Chagua de Rico Andagüeylas La canción Que es tan lenta Música Música Feliz cumpleaños Zapito Mi amor María San Marcos Hasta que la muerte nos separen Y la muerte nos separará Ajá Jorge Díaz, San Agüedas Compane Zapito, no hay malas A gente la medacho La medacho, Agustino ¿Tú crees? No es muy fácil perdonar A la mujer que uno ama Son cosas de la vida Imposible de olvidar Aunque me encuentre muy lejos Yo no podría olvidarla Ni tampoco perdonarla Ella te burló el cariño Para que quiero vivir Ni no puede ni ningún amor Que me haré toda mi vida Sumergido en mi dolor Si piensas rezar A contarle mi diferencia Ni tampoco perdonarla Ella te burló De mi cariño Zapito A gente la medacho Señoras y señores Un gusto tremendo de compartir La felicidad de mi amigo Zapito La mafia Hoy en su cumpleaños Con cariño Aquí está una bella canción Con gran tema musical Para toda la familia Para todos los grandes amigos De Enrico Agustino El cariño grande Al nombre Los Chimboros de la Cumbia Este día sábado Sábado 28 Estamos en la victoria Del Miral Pesquero De la Parada La muchacha Se mira triste Que se decía Tu sonera Esto soy Sin tener amor Basta suspiro Basta una lágrima Solo está Y un amor perdido No volverá Hoy en su cumpleaños Él era una muchacha De metal triste Que se decía Tu sonera Que estaba sola Sin tener amor Si el amor, más suspiro, más de una lágrima, yo no extraño, un amor perdido, no volverá. ¡Ahora más! En cambio, yo con una felicidad, al descubrir, ¡un amor de verdad! ¡Esa, encontré tu mirar, porque encontró, ¡un amor de verdad! Pero que triste es estar en la solera, ¡chapito! Pero que triste es estar en la solera. Robo. Conquería, no vainas. Chau, guau. 5 de agosto. En cambio, yo con una felicidad, al descubrir, ¡un amor de verdad! ¡Esa, encontré tu mirar, porque encontró, ¡un amor de verdad! Pero que triste es estar en la solera. Pero que triste es estar en la solera. ¡No! ¡No! ¡Termino! ¡Segato! ¡Termino a San Marco! ¡Bienvenido Fantenita! Chamo Chamo